Mejor partido Año 93 Jugando para Independiente Coronel Suárez En la Liga de Coronel Suárez Contra Sarmiento De Pibué en Pibué Peor partido Segunda fase del torneo regional 1990-91 Argentino Con Ingeniero Guay de Bandera Ló En cancha argentino Perdimos 2 a 0 Principal virtud Siempre hablando de fútbol El compromiso hacia la camiseta Que me tocó defender Y ser frontal Mayor defecto Suena raro Pero lo que para mi fue una virtud También fue un defecto Ser muy frontal Mejor gol que vi en vivo Regional del año 87-88 Cancha de Barrio Alegre Ferro con Deportivo Argentino De Pebajó César Lamana Que metió hasta el fotógrafo El gol que más grité Borruchaga contra Alemania 1986 Que recuerdo del debut En primera El debut en primera Yo lo tomo en 3 partes Año 85 Estaba haciendo precalentamiento Para ingresar Cancha de Argentino Contra Atlético Mario La Folia El técnico Yo tenía 15 años Y no sé si en ese momento No había cronómetro O qué Pero cuando fui a entrar Terminó el partido Y me acuerdo que Sí Eran muchos los nervios que había Porque Era una época que Al fútbol local Era muy fuerte Año 85 Después tomo Año 87 Argentino Atlético Pellegrini En Pellegrini Ingresé faltando 20 o 25 minutos Y Esos dos entradas Esos dos Para mí Fueron Como si fuera el debut Y el debut Jugando yo de titular Fue el año 87 Contra Giat Perdimos en cancha argentino 4 a 2 Jugaba Ebe Fernández De Giat Pero Me acuerdo más De las otras dos cosas Que estaba más nervioso Que ese partido Mejor amigo del fútbol Pedro Mestre Es uno de los mejores Compañero que más No haya sorprendido Fueron dos Daniel Amoroso Y Walter Génova Un aniversario que me hubiera gustado Tener de compañero Sin dudas Jorge Jorge Álvarez Que lo enfrenté jugando 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 Argentino Contra Juventud De 30 de agosto Hinchas de River Y de Argentino De Trenquelauque Obviamente Me hubiera gustado Jugar en River Plate Un ídolo Roberto Mouras Mejor jugador De la liga local Para mí Para mí no cabe ninguna duda Que fue Miguel Ángel Gambier Otro deporte Fórmula 1 A quien invitaría Tres personas que invitaría un asado Juzgando con lo imposible Y con el hubiera Serían Bernie Eccleston Marcelo Bielsa Y Raúl Alfonsín Mejor director técnico Fueron dos Mario Chegray Y Carlos Santín El peor lo puedo decir La selección ideal La selección ideal Con jugadores Que hayan jugado En la liga de Trenquelauque Que yo haya visto Sería Roberto Larrubia Cali Ríos Lalo Agañarás Carlos Mordau Y además Rongado Tres volantes Darío Lavaroni Vadino Sergio Roura Tres delanteros Amoroso Gambier Y Miguel Ángel Sánchez Libertad Moden Los G res delanteros Arrib 리 Gracias.